Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Bienvenidos al sorteo 6688, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy viernes 26 de noviembre, nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, en funcionamiento a las baloteras. Recordamos a todos nuestros clientes que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca porque nos trasladamos a las 11 de la noche, todos los sábados por este su canal 1. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte y los te invito a ver el resultado del Samán de la Suerte. Gana el número 1, 2, 6, 1, vamos juntos a verificar el resultado y gana el número 1, 2, 6, 1, 12, 6, 1, número ganador, delegada, eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerde que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.